Mi vida sin tu amor, será como un camino que no sabe a dónde va Solo un recuerdo del pasado, una historia que ha llegado a su final Mi vida sin tu amor, será como un amante con un roto corazón Mi vida sin tu amor, es barco en alta mar, sin puerto ni ilusión Mi vida sin tu amor, no es más, dentro de un infierno de mi soledad En el silencio de la inmensidad, un alma que no encuentra su lugar Mi vida sin tu amor, no es más, dentro de un tibio abrazo que no volverá Será la soledad estar sin ti, yo sin tu amor Yo sin tu amor no te vi Mi vida sin tu amor, será como un enigma que no tiene solución Mi vida sin tu amor, es nube que se va, tu adiós se la llevó Mi vida sin tu amor, no es más, dentro de un infierno de mi soledad En el silencio de la inmensidad, un alma que no encuentra su lugar Mi vida sin tu amor, no es más, dentro de un tibio abrazo que no volverá Mi vida sin tu amor, será la soledad estar sin ti Yo sin tu amor, yo sin tu amor no sé vivir Amón 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 Gracias.